Vamos a platicar el día de hoy, ya tenemos en la línea, con la licenciada Claudia Castelo Rebollar. Ella es secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Claudia Castelo, te agradezco muchísimo el que nos tomen la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes a ti y a tu público. Encantada de estar con ustedes. Preguntándote, escuchamos que hay una propuesta para hacer las leyes más duras, más rígidas en esta gran ciudad de México y a nivel nacional. ¿Qué opinión te merece en ese sentido y cuáles son las propuestas que tienen ustedes como partido y en lo personal las tuyas? Bueno, pues primero decirte que efectivamente, como lo comentaban previamente, el tema del acoso sexual callejero es un problema que aqueja, según algunas estimaciones que tenemos de ONG, que afecta a una de cada tres mujeres que transitan por las calles, plazas públicas. Un 25% de la población. Es correcto. Entonces tú mencionabas que los hombres también las sufren. Es correcto. Solo que la proporción es distinta, totalmente, 70-30. Y los niños también, ¿eh? Sí, es bueno. Cuando hablamos de mujeres y hombres, bueno, también están involucrados. Claro. Entonces, no solamente es un tema de que la proporción de la violencia, porque este es un tipo de violencia hacia las mujeres, también sucede en los hombres, sino que es también un problema de cómo se nos ve y cómo participamos las mujeres del espacio público. Es decir, es un abuso de poder de acuerdo a la desigualdad entre hombres y mujeres, porque efectivamente hay encuestas donde también esta proporcionalidad se refleja. Es decir, si tú entrevistas, encuestas por alguna vía a las personas, también vas a ver esta proporción. Es un 70-30, donde te dicen, como hombres, a mí no me han acosado o a mí sí me han acosado. La proporción es en ese sentido. Y es así, precisamente porque en diferentes espacios de poder, en este caso, en los espacios públicos, pues se refleja un dominio y un control masculino que provoca o predetermina que el cuerpo de las mujeres es del dominio público en cuestiones verbalizadas o físicas. Entonces, primero hay que desarticular esta mentalidad. A veces se le llama costumbre o tradición o piropo a algo que es violencia propiamente dicha para poder atacar el problema. Tú tienes toda la razón. Me parece que, bueno, mejor dicho, desde el PRD, desde esta secretaría, creemos que son necesarias las dos cosas. Es decir, reglamentar estas conductas que afectan a las mujeres y sancionarlas. Pero, en el imaginario público, pues está muy marcado o normalizado, como decimos nosotras, que las mujeres tengan que padecer este tipo de violencia. Entonces, son ambas cosas. Se tiene que hacer un trabajo no solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil, los partidos políticos y todos los espacios públicos para poder atender esta problemática, prevenirla, pero también en su caso sancionarla, porque si no se sanciona, se sigue permitiendo. Entonces, esa es la postura nuestra. Sí, la impunidad es la que genera el que se sigan cometiendo conductas que no son las adecuadas para la sociedad. ¿Por qué? Porque no se les hace nada, ¿no? Lo hicieron una vez, lo vuelven a repetir otra vuelta. ¿Por qué? Porque hay llamadas a misa, pero el que quiere va y el que no, no. En el caso que ustedes están proponiendo, ¿sería qué? ¿De tipo penal? ¿Como para que las personas le midieran y supieran que si caen en esas conductas se van a ir recluidos? Fíjate que estamos en el análisis de esta situación. Te voy a comentar por qué. Precisamente en el marco de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se están teniendo nuestras candidatas y candidatos en el PRD diferentes reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes, en fin, con amas de casa, etcétera, para precisamente consultar este tema. Es de ahí de donde hemos obtenido estas cifras, por ejemplo, ¿no? Y además también analizar experiencias en otros países. Por ejemplo, yo te puedo comentar la experiencia de Buenos Aires, donde esta materia es tema de código civil, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en los códigos civiles es donde se establecen las sanciones, que pueden ser multas, inclusive tomar talleres de concientización, etcétera, ¿no? Pero estamos justamente en este análisis. Sí estamos convencidas de que debe haber una sanción a esta conducta violentadora, pero tenemos que ser también cautelosas porque lo que las mujeres queremos es que haya un respeto, pero un respeto porque seamos conscientes, porque las humanas y los humanos tengamos el mismo respeto y nos tratemos con dignidad, no porque haya una ley que forzosamente te tenga que castigar, aunque debe haberla, porque no vivimos en una sociedad perfecta, estamos muy lejos de ello, y por eso se requieren las leyes y las normas. Claro. Entonces, hay compañeras nuestras que dicen, no solo debe estar en los códigos civiles, sino en los penales. Entonces, estamos analizando, de lo que sí estamos seguras es de que debe haber una sanción, que debe haber una reglamentación, pero tenemos que tomar en cuenta las voces, las especialistas, para poder nosotras, pues, manifestar una opinión en nuestra propuesta, que por cierto está en construcción en ese y muchos otros temas en materia de género en la Ciudad de México. Claudia Castelo, la línea entre un delito y la vida cotidiana de los ciudadanos es muy delgada. En estos casos del acoso, la línea es aún muchísimo más delgada. Por ejemplo, si un hombre le dice a una mujer, oye, qué bonitos ojos tienes, ¿quiere ser mal tomado y considerado como parte del acoso cuando un hombre o una persona le dice a otra mujer, que se venga para acá, ¿no?, con todo lo que implica lo de esa güera. ¿Cómo distinguir en lo que sí se vale y no se vale? ¿En qué punto estaríamos como para poderlo llevar a la norma, a las leyes, a estas reglas del juego, y donde no se rompa la posibilidad de que entre dos seres humanos, hombres y mujeres, pueda haber ese acercamiento del cortejo? Muy importante lo que tú señalas. Mira, para nosotras hay dos elementos fundamentales para poder identificar esta problemática, Eduardo. En un primer lugar, es que las conductas, ya sean físicas, gestuales, verbales, tengan una connotación sexual, ¿no? Esa es la primera característica de este tipo de violencia o acoso callejero, ¿no? Que haya una connotación sexual. Se dirige a agredir, por ejemplo, su libertad de tránsito, la libertad de cómo te debas vestir, la libertad de a qué horas debas transitar. Es decir, este tipo de violencia, como el acoso callejero, tiene efectos sobre las personas, tiene efectos sobre su dignidad, tiene efectos porque tiene connotaciones de violencia psicológica, inclusive, ¿no? Modifica tus hábitos cotidianos. Por ejemplo, hay mujeres que de plano, al momento de arreglarse todas las mañanas, dicen, pues esto no me lo pongo porque si me lo pongo, puedo ser víctima de lo que tú quieras. Y ya no dicen, puedo ser víctima, sino me agarran la pierna, si no es que es otra cosa, ¿no? Sí, víctima me refiero a agresiones verbales, físicas, en fin. Pero aquí no está un poco también propiciado por las políticas públicas, en el caso de la Ciudad de México, el que se han establecido espacios exclusivos para mujeres, camiones exclusivos para mujeres, taxis exclusivos para mujeres, vagones del metro exclusivos para mujeres, donde de alguna manera se está fomentando que cuando cae una mujer en el espacio de los hombres, estos la agreden porque sienten que es una presa que les llegó. ¿No habría más que buscar la parte del respeto? Por supuesto que sí, nada más que también hay que tomar acciones inmediatas. Mira, es tipo de medidas, se llaman acciones afirmativas, vamos a, en ciertos lugares del mundo se les conoce como discriminación positiva, ¿no? Claro. Cuando tú tratas de eliminar un tipo de violencia o agresión por condición de género, como gobierno estás obligado a tomar acción sobre ello. Entonces, este tipo de medidas tienden a ser provisionales. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que podamos tardar en concientizar a los ciudadanos de que este tipo de cosas deben de dejar de ocurrir, ¿no? No se trata de segregar a las mujeres o a los hombres. Se trata de que logremos una convivencia pacífica, respetuosa y digna para ambos, ¿no? Sí, porque lo que realmente hemos visto es esa segregación, tanto de los hombres como de las mujeres. A lo mejor con la propuesta que ustedes están pretendiendo hacer, con castigos ejemplares, aquellos que violen los derechos de las personas, van a inhibir sin lugar a dudas la posibilidad de que otro lo repita porque sabe que le va a ir en feria, ¿no? Es correcto. Precisamente por eso sabemos quienes pensamos que efectivamente debe haber una sanción, pero también cualquier acción debe ir acompañada de la concientización porque, mira, la verdad es que como tú dices, ¿no? Si los hombres, por ejemplo, ¿no? Decías, en los vagones de hombres cae una mujer y para ellos es una presa. Bueno, pues entonces, ¿en qué etapa evolutiva vivimos? Exactamente. Entonces, si no sabemos que hay respetos humanos, si no sabemos que hay igualdad jurídica, si no sabemos y nos conducimos de esa manera, pues en qué tipo de sociedad estamos funcionando. Entonces, no solo la sanción, sino que debe haber una concientización de que en el vagón que vayas debes respetar a todas las personas. Sí, mira, yo he visto que, por ejemplo, a las mascotas, en el caso de los perros, se acercan a comer un pedazo de pollo que estaba sobre la mesa que no le corresponde y lo reprenden de tal manera que el perrito sabe que no lo debe repetir porque hubo una sanción. Pero si no le aplican sanción al pobre animal, sin lugar a dudas que va a seguir haciéndolo una y otra y otra vez. Aquí la propuesta, en lo personal, yo te diría que yo la veo como una situación positiva en la cual se impongan sanciones, pero realmente relevantes, que hagan pensar dos y tres veces y hasta si se puede más, aquellas personas que cometen de manera cotidiana este tipo de conductas, que sepan que va a haber una consecuencia contundente en contra de sus acciones. Ojalá que se pudiera plantear de esa manera, ¿no? Claro que sí. Nosotras estamos escuchando todas las voces. Por supuesto, yo registro la opinión de ustedes como medio de comunicación porque también la participación de ustedes es muy importante. Por eso es tan relevante tener este tipo de charlas contigo, con tu público, porque es un problema de todas y todos, ¿no? A veces se piensa que solo las mujeres tenemos que actuar. Pues no, la noticia es que vivimos en comunidad humana y que tenemos que aprender a convivir con respeto y dignidad. Entonces, todas las voces, todas las propuestas son bienvenidas para las mujeres del PRD que estamos poniendo en el centro de la problemática de la Ciudad de México este tipo de agresiones y de violencia que sufren las mujeres. Entonces, muy seguramente en breve daremos a conocer precisamente los resultados de nuestros diálogos diversos con la sociedad y nuestras propuestas ya concretas para hacer reglamentada este tipo de problemáticas. Fíjate que me están llegando mensajitos por vía Twitter y Facebook y hay aquí uno que me llama mucho la atención. Es una mujer, no voy a decir el nombre ni su identificación de la red social, porque por ahí podría tener problemas. Pero lo que me está diciendo es que en el metro ella se subió, llevaba falda hasta la rodilla y sin embargo un tipo le metió la mano y todavía se paró enfrente de ella. Ella estaba sentada y le acercaba sus genitales a la cara que se bajó del metro, ya le dijo a los cuidadores o a los policías y que le dijeron que tenía que ir a levantar una denuncia, que esto obviamente le ocasionaba problema porque ya iba de por sí tarde al trabajo. La pregunta es, aquí que te voy a hacer, en el metro no hay cámaras de vigilancia, no basta con lo que ya está guardado y filmado como para que se pueda proceder en contra de este tipo de abusadores que realmente yo no sé si fuera su madre o su hija la que estuviera ahí en el metro sentada frente a él como para meterle la mano, ¿no basta con estas grabaciones como para que la autoridad de oficio pudiera actuar? Pues mira, lo que yo podría decirle a esta ciudadana y a todo tu público es que en primer lugar las y los policías que atienden en el servicio del metro y de cualquier transporte público están obligados a atender este tipo de demandas, es decir, tienen que actuar de inmediato, ¿no? Si se le dijo o va en tal tren, en tal vagón, en tal estación, ellos tienen que de inmediato ubicar a la persona, ¿no? Como tú dices, hay cámaras, está la información de la ciudadana, entonces ellos tendrían que hacer lo posible por identificar a esta persona y poderla precisamente llevar ante la autoridad. Ahora, lo que es cierto es que se debe presentar una denuncia, porque este es otro tema. Es decir, todos los ciudadanos, incluso los acosadores, pues tienen también derechos, ¿no? Claro. Entonces tú no puedes decir, acusar nada más a una persona y retirarte, ¿no? Es decir, él me acosó y ahí háganse cargo. En la propuesta de legislación que están o que van a hacer ustedes, ¿no se podría tomar en consideración que con las pruebas o los elementos de prueba que presente el sistema de transporte público no sea necesaria el que tenga que acudir la parte ofendida y en ese caso te voy a decir la víctima, porque a la víctima la estaríamos causando un daño mayor en cuanto a que tendría que, imagínate, confrontar al abusador que ya de por sí le cometió una violación física, el meterle la mano ya es una violación física, y todavía va a tener que ir a verle la cara y confrontarlo, ¿no bastaría con las pruebas? Sí, no necesariamente, Eduardo. Yo lo que te digo es, debe haber una denuncia, eso existe, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar del tema de los derechos de las niñas y niños. A las niñas y niños no se les confronta, como tú lo estás diciendo, cuando hay alguna agresión, ¿no? Cuando se comete algún delito. Debe haber un tratamiento específico. Incluso, justamente, las víctimas de agresiones sexuales no se les puede exponer o revictimizar, como nosotras decimos. Hay todo un procedimiento para que eso no suceda. Entonces, las ciudadanas deben tener la seguridad de que deben denunciar y que no se les van a violentar sus derechos humanos, sino que hay procedimientos y hay protocolos justamente para atender este tipo de violencia sexual. Entonces, eso no es así. Es decir, no se les confronta directamente con su agresor. Hay un protocolo de actuación que se tiene que respetar para que no sean revictimizadas las personas. Entonces, sí debe haber una denuncia. Hay protocolos que se deben respetar, pero de cualquier forma estamos en la revisión del tema, ¿no? Porque no es algo fácil, efectivamente, ¿no? Es todo un asunto muy complejo que debemos estar visualizando desde diferentes enfoques para poder darle la mejor atención posible, no solo a las víctimas, sino prevenir este tipo de situaciones en donde la sociedad pueda tener un acuerdo, vamos a decirlo de esta manera, en respetarnos a las mujeres, ¿no? Y que sea efectivo, porque eso es lo que se busca al final de cuentas. No solamente que se sancione, sino que haya un entendimiento social que nos permita inhibir lo más posible esta conducta agresiva contra las mujeres. Entonces, estamos en esa evaluación, en esa revisión, y pues muy pronto, seguramente antes de las elecciones, estaremos dando a conocer, como te digo, todas estas propuestas después de un diálogo intenso y abierto con la sociedad en la Ciudad de México. Pues ojalá que se pudiera tomar en cuenta el que las víctimas pudieran presentar la denuncia ante cualquier autoridad, no siendo necesario ante el MP, y si existen grabaciones o pruebas que permitan detener al infractor, ponerlo a disposición de la autoridad, y nada más que tenga la posibilidad la víctima de ir a rectificar su denuncia sin necesidad de confrontar al agresor. Creo que sería una buena propuesta, que es lo que nos está llegando ahorita por redes sociales, y por eso es que te lo comento. Claudia Castelo Rebollar, te agradezco muchísimo la información que nos has dado, pero sobre todo tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre los temas y ver los avances que se han tenido y qué es lo que se va a proponer y a presentar, si me lo permites. Con mucho gusto, Eduardo. Yo estoy a las órdenes del público y de las tuyas para este tipo de temas que, pues por supuesto, son temas que deben de preocuparnos a todas y todos. Y de alguna manera van haciendo conciencia en nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti.